La Generalitat Valenciana ha anunciado la puesta en marcha de un bono cesta de la compra que beneficiará a unas 500.000 personas con una ayuda de 90 euros destinada al pago de alimentos en cualquier establecimiento del sector de la alimentación de la Comunidad Valenciana. Con este programa dotado con 48,4 millones a cargo de la Generalitat, la ciudadanía dispondrá de cuatro meses desde su emisión para gastar los 90 euros en la compra de alimentos. Presentamos el bono cesta de la compra, que como les decía ha sido una medida compleja por su dificultad técnica porque finalmente son muchos los actores concernidos. Hay que tener en cuenta que cualquier persona podrá ir a cualquier tienda, a cualquier comercio de alimentación de la Comunidad Valenciana, sea una gran superficie, una mediana superficie o sea una tienda pequeña. Y por eso desde el pasado mes de septiembre ha habido muchas reuniones y al final hemos conseguido concretarlo para que sea posible, para que finalmente el ciudadano, la familia pueda ir a aquel centro comercial que quiera, a aquel establecimiento normalmente en el que efectúa las compras, para que tenga este soporte en un momento en el que el precio de los alimentos está siendo mucho mayor del que nos gustaría. Los beneficiarios de este bono de ayuda para la cesta de la compra serán las personas residentes en la Comunidad Valenciana, cuya renta familiar no haya superado los 21.000 euros en 2021. A mí me parece muy bien, siempre y cuando sea para esas personas y haya un control, sobre todo el control, me parece magnífico porque una sociedad solo funciona si todos sus miembros están bien. Bueno, pues si es para ayudar a las familias me parece muy bien, claro. Depende de la familia que sea, si es una familia pequeña puede que llegue, pero una familia que tenga más de cuatro o cinco personas en casa, pues no. No me parece mucho la verdad, pero también hay que... Quizá si hubiera a lo mejor un mayor control, creo, se podría dar más. O sea, el problema es que si das 90 a muchos es poco, pero para las arcas públicas es dinero. Hombre, más que menos es más, ¿no? Supongo que pues algo hará, algo hará. Nada, con eso no se llena la cesta de la compra en un mes para una familia que lo esté pasando realmente mal. No, porque afortunadamente no la necesito. No, no estoy en esos requisitos. Hombre, no es mi caso, pero sí sé de muchos casos que sí que necesitarían una ayuda y un poquito más, sí. Asimismo, la ayuda es compatible con el ingreso mínimo vital, la renta valenciana de inclusión y también con la ayuda del Gobierno de España de 200 euros que está abierta hasta el 31 de marzo de 2023. El procedimiento para la solicitud telemática será sencillo y simplificado y también se ofrecerá soporte a través de las asociaciones de consumidores y consumidoras y de ONG para llegar a las personas que tengan dificultades para realizar la petición. La posibilidad de solicitar el bono se iniciará en abril y finalizará el 15 de junio.